Música Entiende que aunque quiera perdonarte No puedo, ya no sirvo para amarte Me golpeaste, me arrojaste y en el suelo me dejaste Ahora pides que regrese como antes No me quedan fuerzas para odiarte Mi alma ya no puede repararse Ya no siento, ya no veo, ni aunque intente no te creo No me ruegues que quererte ya no puedo Eras mi vida, eras todo No entiendo por qué tú me traicionaste Voy a olvidarte Voy a borrarte Así que vete, no regreses, si esto ya no me interesa Es muy tarde para oír que se arrepiente Voy a olvidarte Voy a borrarte Ya no pierdo más mi tiempo Ya no pienso estar sufriendo Desviviéndome por ti en ser perfecto Voy a olvidarte Voy a olvidarte Si lo rompiste en mil pedazos Es por ti que yo no vuelvo a enamorarme Eras mi vida, eras todo No entiendo por qué tú me traicionaste Voy a olvidarte Voy a olvidarte Voy a olvidarte Voy a borrarte Ya no pierdo más mi tiempo Ya no pienso estar sufriendo Desviviéndome por ti en ser perfecto Voy a olvidarte Voy a olvidarte Voy a olvidarte